bienvenidos todos en este vídeo de cómo se llama clon jutsu sólo te vas a poder hacer clones de de tu de tu character si hoy vamos a empezar ok solo pero lo que hacemos poner unos 5 o 6 palitos 1 2 3 4 5 6 7 así te llevamos a un bloque nos pone aquí vamos a una de las llantas viejas una de las llantas viejas vas a poner así que esté de este direccionar vas a poner un bloque si un bloque si vas a ir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 de ahí vamos a ir abajo son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 eso está no un poco más un poco más tienes 11 y te vas a poner otro palito aquí vas a poner una silla te vas a sentar en esa silla vas a un pastelito o si no tienes pastel también puedes usar pegamento vamos a poner aquí quieres guardar esto guardar esto déjame ups te quedes para abajo del palito de que es por tierra así vas a poner otros bloques así que estés conectado perfecto perfecto debemos ajustar las aquí los settings más adelante este caso así le íbamos nomás que es wastobraster efe tú 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 selecta todo para armar en que amor hace todo visible son la cosa que esto va a jalar es que esto te va a hacer que te va a espenas bien rápido que se va a mirar como si hay muchos como si hay como se dice como si hay ¿Multiples? ¿Multiples de tu? Sí, como si hay muchos De tu, no sé cómo explicarlo Ok, mira, mira Te vas a poner Esto aquí Lo vas a poner, le pongo una camioneta aquí No es para que mires el perspectivo como Como otro jugador So, voy a poner la cámara aquí Y le damos a un switch block Lo vas a poner aquí So, toca entonces, nomás invito a la persona a eso Y mira Que voy a tratar una cosa bien interesante ¿Qué pasa si me mato aquí? Ok Y saco la espada Ok, voy a poner PvP A ver si se puede salir Don, 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 don Oh A ver, a ver, a ver Oh A ver, a ver, a ver si lo puedo Si lo persona ¿Qué pasa? Híjole Ni se puede meter Ok, ok Ok, ok Si lo uso ¿Qué pasa? Oh, oh, no Oh, oh Oh, lo maté Y no me importa si fue aquí o acá Porque Me estoy moviendo bien rápido Que ni se puede escapar Oh, no ¿Qué pasó? Ah, bien rápido Ok, ok Eso es mucho Voy a vomitar Voy a vomitar Así Perfecto Calma Calma, calma Mira mis pernitas Me están moviendo Bueno, eso es como puedes hacer Shadow Clone Jutsu Si te gustó este video Por favor, déjame un like Y suscríbete Porque mira la energía que tengo Voy a subir muchos videos Sí Ojalá que te gustó este video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!